Recordamos, si queremos hablar inglés, no solamente tenemos que contestar las respuestas y de manera positiva y negativa que ya aprendimos en las últimas clases, tenemos que tener poder de armar preguntas. Y no solamente armar preguntas que tienen respuestas sí o no, tenemos que armar preguntas que tienen otros tipos de respuestas. Por eso yo siempre digo, lo más importante en inglés es aprender preguntar. Porque si nosotros aprendemos preguntar, nosotros entendemos las preguntas que nosotros tenemos que contestar. Gracias, Dennis. Hello. Mr. Bond on the line, Prime Minister. Ah, Mr. Bond. I wanted to call you personally and to say how pleased we all are that your mission was a success. Thank you. Thank you, thank you. Don't thank me, Mr. Bond. Your courage and resourcefulness are a credit to the nation. Dennis and I look forward to meeting you. Meanwhile, if there is anything I can do for you. You guys, you guys, you guys, you guys. Well, really, Mr. Bond. I think we're having a little trouble with the line, madam. You guys, me guys. 007. 007. Bond. Have you got a name? What's it like? El tiempo de aprender inglés y de manera antigua se acaba. No seas un loro. Aprende a pensar en inglés. Vamos a aprovechar la persona más importante de English Club USA. Es la persona que está encarjada de todos los videos que estás mirando. Y se llama Leonardo. Y vamos a armar un ejemplo que nosotros vamos a utilizar para armar todas las preguntas de inglés. Vamos a hacer una oración y después armar preguntas que nosotros vamos a dar respuestas usando la información que sabemos. O usando la información que tenemos. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo que nosotros decimos que Valerio and Leonardo produce video classes and video homework every Friday at home. ¿Qué tiempo es? El verbo es produce y es una repitación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de every Friday. ¿Qué tipo de Friday? Every Friday. Friday es un noun y every es una descripción de los viernes. Entonces, ya entendemos que Valerio y Leonardo produce video clases y video homework todos los viernes en la casa. Vamos a ver qué podemos preguntar en inglés. Porque esta parte frecuentemente da más problemas a los alumnos que cualquier temática. Para aprender palabras o para aprender preguntas que personas nos preguntan, tenemos que entender palabras de cuestión. Palabra whom es un quién, pero es un quién, pero es un quién que está actuando. Palabra whom es un quién, pero no quién está actuando, pero quién es un objeto de acción. Si estoy hablando con Leonardo, si estoy hablando con Leonardo, ¿con quién estoy hablando? Si estoy preguntando whose, significado de whose, es cuando quiero saber a quién pertenece o quién es el dueño de alguna cosa. Si estoy preguntando when, estoy preguntando cuándo y hablamos del tiempo. Si estoy hablando why, preguntando why, es quiero saber por qué algo está pasando. Si estamos preguntando where, estamos hablando de una ubicación donde cosas están pasando. Si estoy preguntando how, estoy preguntando cómo, estamos haciendo algo. Y las dos otras cosas son muy importantes. Por eso tenemos que prestar atención, porque en este caso, las dos cosas acá, muchos alumnos tienen problemas. Pero nosotros, en una minuta, sacamos todos los problemas. Tanto veces, cuando nosotros miramos las clases anteriores, nosotros hablamos de un what. Entonces, cualquier cosa que da respuesta para la pregunta what, que es un qué, es siempre un sustantivo. No importa lo que es. Pero en inglés tenemos otra qué. Y es un which. Seguramente, ellos que ya aprendieron en inglés, escucharon, pero no se da cuenta cuál es la diferencia. Entonces, qué y cuál, como vemos en español, tiene diferencia. Pero el what, cuando preguntamos, armamos pregunta, con palabra what, tenemos expectativas de recibir una respuesta específica. Específica, 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 significado uno. Si no es uno, debe que específicamente eso y otro, y nada más. Pero tenemos, cuando preguntamos y queremos saber información específica, siempre preguntamos con pregunta what. Si queremos, tenemos elección entre dos o más cosas, y queremos limitar a nuestra audiencia, que ellos elijan cuál de las dos cosas, entonces nosotros ponemos límite de elección. Pero no preguntamos qué, preguntamos cuál, which, de las dos cosas, o más, usted quiere. Ok, ahora la parte más divertida de la clase. Ahora vamos a armar preguntas, usando todas las preguntas que ya repasamos juntos, y vamos a ver cómo podemos contestar todas las preguntas en inglés correctamente. ¿Recordás? El verbo fue produce. Valerio y Leonardo produce video class and video homework every Friday at home. Ahora armamos preguntas con todo. Ok. Who, el who, en inglés, no importa si estamos hablando de muchas personas o una persona. Porque cuando estamos preguntando, no sabemos la respuesta. Por eso el defecto, o lo que automáticamente pensamos, como nativos, cuando preguntamos, cuando preguntamos who siempre usamos verbos en singular. Por eso si estamos preguntando de repitación, pasado no, repitación. Who produces videos. La segunda es, recuerda, el whom es un objeto, no es un actor, es quien reciben cosas, o para quien hacemos cosas. Entonces, whom does Leonardo help produce videos. Es a quien Leonardo es una persona que no está participando en la conversación. Entonces es un he. Tercera persona singular. El cuerpo. ¿Recordás video anterior? Es un does, una repitación, porque nosotros repetimos con videos. Entonces, whom does Leonardo help produce videos. El verbo de alma es un help, y does es el cuerpo, porque el verbo help es el alma, Leonardo, una persona, repitación, tiene ese, como español tiene tú sabes. ¿Recordás inglés? ¿Recordás inglés, última clase? Inglés no tiene tú sabes, pero tiene él, dos. Whose video classes? Whose, a quien pertenece, video clases que Leonardo hace grabación. Grabar es el verbo, Leonardo, singular, tercera persona, entonces el cuerpo es does, por eso whose, videos, does Leonardo record. Quiero prestar atención que produce acá suena como un verbo, pero más adelante aprendemos que en este caso el verbo es un help, el cuerpo de verbo es un does, y produce no es un verbo. Por eso, yo puse not verb, y más adelante aprendemos por qué. Ok, hablamos de when. El when tiene que ver con cuando. When do they, they, plural, repitación de plural es un do, el cuerpo. Record es el verbo de alma de verbo. Entonces, when do they record their videos. ¿Recordás? Their es videos de ellos. Entonces, ese es adjetivo que está describiendo videos. No son buenos videos, no son malos videos, son videos de ellos. Sus videos. Pertenece a ellos. Por qué es un why. Y por qué. Why do Leonardo y Valerio. Si estoy usando Leonardo y Valerio, hablamos de dos personas. Por eso el cuerpo es un do. Why do Leonardo, en Valerio, produce videos. Where, donde, where do they record these videos. Where, donde, how, how es como. Entonces, como, how, does Leonardo, solo Leonardo, una persona, edit, hace editing, edit Valerio's videos. Ahora, en inglés, cuando cosas pertenecen a la persona, ponemos un apostrofí y ese. Entonces, como, how, does Leonardo edit Valerio's videos. What does your favorite video teach you? Teach, enseñar. Y, en este caso, video es la cosa. Es un it. Entonces, it, lo que se repite, tiene el cuerpo con ese. Entonces, what does your favorite video teach you? ¿Qué tu video favorito te enseña? Y, cuál, ajá, which es cuando tenemos elección. Y tenemos que elegir entre dos o más cosas. ¿Y qué dos cosas tenemos que elegir acá? Which videos, ¿qué videos tenemos? Tenemos video classes y tenemos video homework. Entonces, which videos do you, you, no es singular, tercera persona. Por eso, do, el cuerpo, va con you. Y el verbo like. Entonces, which de los dos, cuál de los dos, videos do you, like better, video classes or video homework. Cuando estamos usando el which, nosotros siempre tenemos que identificar las elecciones que nuestra audiencia tiene. Ok. Vamos a probar contestar. Si podemos en inglés, mejor. Si podemos en español, no pasa nada. Pero preferible en inglés. Entonces, vamos a contestar porque ya aprendimos las preguntas, todas las preguntas, usando información que está acá y que nosotros entendemos. Who produces videos? Valerio and Leonardo produce videos. Whom does Leonardo help produce videos. Y contestamos. Leonardo, trasera persona singular, helps. Valerio produce videos. Whose video classes Leonardo records. Does Leonardo record. Repuesta. Leonardo records Valerio's video classes. When do they record their videos? When? La respuesta. They record their videos every Friday. Why do Leonardo and Leonardo and Valerio produce videos? Why do you think Leonardo and Valerio produce videos? Leonardo and Leonardo and Leonardo and Valerio produce videos to help you learn. Where do they record these videos? They record these videos at home. How does Leonardo edit Valerio's videos? Usando computadora. What does your favorite video teach you? Y tu vas a decir, que my favorite video, video singular, teaches me. Y ahora ponés liukite in sede. Y which video do you like best? Video class or video homework? Y espero que te subes la respuesta. Espero que te guste la clase de hoy. Espero que nos vemos en la próxima. If you have any questions, send me an email to englishclubusa at yahoo.com And you can visit my website at englishclubusa.com for a free live membership. And don't forget to subscribe and hit the bell.